Una persona prestar al amigo dos mil millones de dólares. Ahora que pasó, cuando quería pagar, yo no tengo dinero. Yo no tengo dinero. Es un préstamo con interés, con interés. ¿Qué hacemos? No tengo dinero. Si queremos, vamos a ir al Díne Tora. Si fue al Díne Tora, dijo al adyianismo, no tengo dinero. ¿Qué hacemos? Si no tienes dinero, pero tienes mucho edificios. ¿Qué hacemos? No hay problema. ¿Qué hacemos? No hay problema. ¿Qué hacemos? Si no hay valor de la propiedad, dijo cuando lo hable de la propiedad. ¿Cuánto vale? Exacto, dos millones de dólares. El otro dijo, yo nunca no voy a comprar un edificio de dos millones de dólares en el precio. Siempre yo compro menos, porque ¿quién va a querer vender una propiedad que tiene muchas oficinas, rentas, muchas ganancias? Solamente persona tiene problemas. ¿Necesitamos otro dinero? Yo siempre, en este caso, no más de un millón y medio. Yo no compro dos millones, para mí no vale. Yo sabe que yo puedo comprar en un millón y medio. No. No depende de usted. Depende de qué... No. No, es un millón y medio. No. Nada es un millón y medio. Es un millón y medio. No puede. En un millón. No puede ser un año, dos años o veinte años o veinte años o veinte años o veinte años. ¿No? Lo sé, no. Pero desde una persona en un millón, yo le hago. En un millón y medio. Es una persona que toma la propiedad. Duro de dos millones de dólares. Y así es,ior de una persona en realidad. No. Bueno, si no. para evitar este problema tenemos una cosa cuando él presta dice el aumento en el documento si no puede pagar ver que le pagaba con edificios el valor de edificios yo va a ser verdad aceptar si no no hay edificios o de allí si el valor está en el mercado nosotros aumentamos más 20 por ciento más sin estación para hacer locales en el contrato antes para no estar con este problema yo pregunto una vez en israel uno muy famoso conocido y yo clase en la cole de irushalayim como se hace en este caso en este caso está muy grave él tiene razón no va a comprar en otro lado este es el valor del mercado el valorador así dice que hacemos de contradicción de lógica el hijo de ellos están ahorita que va a tener un tacana en irushalayim no existe de propiedad o mercancía que es obligar a la persona vende la tiene con tiempo medio 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 con la terriz que va a pagar el interés entonces medio 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 un año año pero pagar con dinero así es la costumbre la orilla no vedad en irushalayim y el kodesh y van a ver y con él y me lo amén